Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. El día de hoy has aprendido el concepto de ecuaciones cuadráticas, sus tipos y cómo son, completas, incompletas y de un único término cuadrático. También los diferentes métodos para su resolución, como completando cuadrado, y aplicación de fórmula general y su gran utilidad en nuestro entorno. ¿Te gustaría entonces calcular la velocidad de un proyectil en vuelo? ¡Puedes hacerlo! Te animo a realizar este cálculo tan interesante junto a tu maestro o tutor. En nuestra próxima clase, trataremos sobre ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Recuerda que tienes una nueva herramienta para lo que serás mañana. ¡Hasta luego! En el recorrido que hemos realizado, analizamos las causas que impulsaron la llegada de Trujillo al poder. Estoy seguro de que realizarás un excelente trabajo. Antes de finalizar, recuerda que estas causas fueron... Número 1, la imperante corrupción administrativa del gobierno de Horacio Vázquez, que devino en una crisis política. Número 2, el apoyo del gobierno de Estados Unidos a Trujillo. Y número 3, la gran depresión de 1929. También vimos cómo el ciclón San Zenón, que devastó la ciudad de Santo Domingo y gran parte del país, sirvió de impulso para el establecimiento del régimen en sus inicios. En nuestra próxima entrega, continuaremos profundizando en la primera década de la dictadura de Trujillo. Recuerda que el producto final será un ensayo argumentativo científico sobre cómo mantener nuestra salud integral y bienestar en tiempos de pandemia. ¡Que la pases bien! ¡Hasta la próxima! 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 alice je m'appelle alice je m'appelle alice tu es sûr tu es sûr tu es sûr tu es sûr sire les deux tirez les deux tirez les deux Merci por vuestra atención. Gracias por su atención. On se vera a la prochaine. Hasta la próxima.